Las cifras oficiales hablan de una abstención del 35% y el observatorio dice que fue al menos un 80%. ¿A qué se debe la diferencia? Se debe a que precisamente el Consejo Supremo Electoral es una institución cooptada por parte del partido de gobierno, así como todas las instituciones del Estado y la mayor parte de los sectores sociales, ya sean públicos y privados. El Consejo Supremo Electoral ha funcionado desde el principio del proceso como un medio para lograr el fraude y para legitimar de manera fracasada claramente el poder político que tiene el partido de gobierno en Nicaragua. Urnas Abiertas ha registrado un 80% de abstencionismo dadas las circunstancias y la nula participación ciudadana en este proceso de votación. ¿Y qué otras irregularidades evidenciaron en el monitoreo que hizo el observatorio? Bueno, hemos encontrado reportes ciudadanos relacionados con violencia política y anomalías e irregularidades en los centros de votación en todos los departamentos y regiones autónomas del país. Hemos encontrado irregularidades en más de 200 centros de votación, anomalías vinculadas con la presencia policial y sobre todo la presencia policial armada. Hemos encontrado actividades proselitistas por parte del partido de gobierno. Hemos encontrado también asedio, amenazas y hostigamiento para que la ciudadanía se presentara en las urnas y votara a favor del partido de gobierno, lo cual contraviene la legislación nacional y cualquier principio de elecciones democráticas. Y con esta victoria, el presidente Daniel Ortega completará 20 años continuos en el poder cuando termine su mandato en el 2027. ¿Qué implica esto para Nicaragua? Bueno, estamos experimentando ciertamente uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, dado que hemos concluido el día de ayer un proceso electoral viciado de origen, marcado por fuertes índices, altos índices de violencia política y graves afectaciones a los derechos humanos. El gobierno de Daniel Ortega es una estructura partido, familia, gobierno, que, como he dicho anteriormente, ha cooptado todos los sectores sociales y naturalmente implica que el país no se desarrolle, que no crezca económicamente, que no crezca cultural y socialmente ni políticamente.